Pienso desperdiciar un monstruo tan bueno, voy a absorber su esencia mágica. Y cuando esta llegue a mí, será algo maravilloso. No conoces como yo a Hulk. Nunca vas a poder controlar su poder. La única persona capaz de hacer eso, bueno, soy yo. Bueno, es un poco tarde para eso, ¿no es cierto? Pero este no era el plan, Morgan. No sabes lo que... No me interesa lo que pienses, esclavo. Me alegra haber tenido esta charla. ¿Qué crees que estás haciendo ahora? Arreglar las cosas. Tenemos que detenerla. Usará a Hulk para... Ya oímos. Oh, Bruce. Supongo que compartirás el destino de Hulk. Les presento a mis furiosos caballombres. Yo me encargo de los furiosos caballombres. Encuentra en el modo de salvar a Hulk. Oye, caballito. ¡Arre! ¿Te sientas bien? No estoy muy seguro, Will. Claro que sí. ¿Aún intentas detenerme? Oh, casi me siento mal por ti. No, no es cierto. Uno, dos, tres. Usar magia contra magia. Parece que ya lo hiciste antes. Lo imagino porque no lo cuentas.